El Barbadar ya está en los cuartos de final de la Copa Federación. Un gol del delantero Igor Sevivas, mediada la primera mitad, sirvió para derrotar al favorito, al Corusho. Los vigueses, que militan una temporada más en la segunda división B, nunca pudieron con la intensidad de los locales. Y cuando llegaron a puerta se encontraron con las intervenciones de Borja. En la segunda mitad llegó algo más el Corusho, pero Quique Cubas, Caloi o Camochu no estuvieron acertados en la definición. Al final, 1-0 para un Barbadar, que se medirá en la siguiente ronda al Rápido de Luzas. Será el próximo jueves, de nuevo en los caras. El Cop se prepara para su primer partido de la pretemporada. El equipo entrenado por Gonzalo García de Vitoria se medirá mañana al Cambados, en la primera jornada de la Copa Galicia. Día de estreno para una plantilla en la que solo repiten Diego Cappelán y Tomás Fernández. Será el primer partido con el Copa para jugadores como Dimitri Fliss, Devin Wright, Frank Guerra, Kyle Hitler o Nemanja Mitrovic. Enfrente, un equipo de Le Plata, pero que siempre ha plantado cara al Copa en los partidos veraniegos. Partido interesante para ver al Copa 2016-2017. La cita es a las 9 de la noche, en el pabellón de Oponval de Cambados. Vitoria.